Aquí como pueden observar en pantalla, ya como lo he mencionado, si algo ha hecho estos datos es como pueden observar aquí durante la jornada del día de ayer para la reunión de mayo todavía había una probabilidad de 81%. Las probabilidades estaban de 81% de que se iba a mantener todavía en mayo la tasa de interés en el rango actual de 5.25 a 5.5%. Tras estos datos prácticamente lo están tornando, lo están asegurando de que en mayo no va a haber un cambio alguno y en su lugar se le está asignando esta que no sería sino hasta junio, una disculpa, donde finalmente pudiéramos estar encontrando este primer recorte de tasas.